¡Niam! 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 ¡Miren pues muchachos como quedó rico y delicioso este dulce de auyama! Acompáñame hasta el final. Hola, bienvenido, bienvenida a mis recetas para hoy. Te queremos compartir nuestra versión de un rico y delicioso dulce de auyama. Zapallo o calabaza. Para esto vamos a necesitar auyama, panela, una pizca de sal y astillas de canela al gusto. Bueno, empiezo contándoles que yo ya tengo la auyama súper bien lavadita. Yo la voy a usar todita completica, inclusive con semillas y todo. Si tú no lo quieres usar así, lo puedes omitir. Voy a partir una especie de cascos gruesos y cada casco lo voy a partir en tres partes. Cuando ya he terminado agrego la auyama en una olla. Agrego las astillas o ramas de canela, la chancaca, raspadura, piloncillo, panela. Ya lo tengo lavadito y lo agrego también. Un vasito de agua, pequeño muchachos, porque la auyama suelta mucho líquido, entonces no quiero que mi dulce me quede muy aguado. Una pizca de sal, tapo y llevo al fuego medio bajo. Cuando empiece a hervir le voy a quitar la tapa y ya lo dejo que se siga cocinando así, sin tapa. 35 minutos después, miren pues muchachos como quedó mi dulce de delicioso. Le voy a retirar las astillas de canela. Miren como quedó de rico y delicioso mi dulce. Lo voy a servir y como ustedes pueden observar, en el fondo todavía hay un poquito de melado de panela. Porque a mí no me gusta dejarlo muy seco. Si tú lo quieres dejar reducir del todo, está bien, lo puedes hacer sin ningún problema. Miren que abajo todavía hay un poquito de melado. Este dulce quedó súper recomendable muchachos, porque en verdad es sencillo y queda delicioso. Ha llegado la hora que a mí más me gusta hacer control de calidad. ¡Niam, niam, niam! ¡Qué delicia! Lo puedes acompañar con crema, con leche, con lo que tú quieras. No olvides compartir en todas tus redes sociales, que así me apoyas mucho para seguir creciendo. Muchísimas gracias a los antiguos suscriptores, a los nuevos por hacer parte de esta bella comunidad. No olvides regalarme tu beneficioso like, suscribirte si no te has suscrito, y activar la campanita para tener el gusto de seguir compartiendo mis recetas contigo. Muchachos, no queda más que agradecer por todo su grandísimo apoyo. ¡Nos vemos pues!